Hola amigos de YouLocal, yo soy Corina Tlali y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión nos encontramos en Mérida, Yucatán, un destino que ofrece muchas actividades a todos los visitantes. Aquí vamos a hacer desde un recorrido por el centro, nos vamos a subir al turibús para conocer la ciudad y los lugares más emblemáticos que aquí hay. Y bueno, para conocer los sabores de la región, nos vamos a ir a los restaurantes más conocidos y otros no tanto, que ofrecen platillos que seguramente están para chuparse los dedos. Así es que acompáñenme en esta aventura por Mérida, Yucatán. De día o de noche, Mérida regala postales que no se borran de la memoria. Gracias a su aire colonial, arquitectura, tradiciones, colores y sabores. Así que ya sea a pie, a bordo del turibús o un carruaje, no dudes en irte a recorrer las calles, los lugares históricos y las maravillas naturales que posee este destino. Cuando vengas a Mérida, prepara tu paladar porque encontrarás platillos como el brazo de reina, pavo indio en col o el delicioso salik pak, también conocido como el dip maya. Y la cantina La Negrita, que se ubica en la calle 62 por 49, está lista para que pruebes alguna cerveza o una refrescante limonada eléctrica con curazao. La tierra del Faisán y del Venado invita a ir más allá para conocer su verdadera esencia. Y por el hospedaje ni te preocupes, porque hoy, gracias a las plataformas tecnológicas, encontrarás una gran oferta, desde estancias boutique hasta haciendas que se encuentran en el corazón de la selva. El clima depende de la temporada del año, pero si vienes en época de mucho calor, lo mejor es aventurarte por la ruta de los cenotes y visitar lugares como Santa Rosa, Tsa Ujun, Kat, Santa María o Val Mil, que se ubican en la zona Omon. Para llegar hay que internarse en la profundidad de la tierra. La temperatura aumenta y cambia la atmósfera. Algunos de los cenotes regalan un espectáculo de estalactitas y estalagmitas impresionante. Estos lugares también son casa de murciélagos y golondrinas. Los mudos testigos que duermen entre el cobijo de la selva guardan los misterios de antiguas civilizaciones. Y la zona arqueológica de Uxmal te lleva a recordar parte de esa historia entre piedras. Isamal, la ciudad amarilla, se dice que fue fundada por Samná, el dios del conocimiento y la sabiduría. Este pintoresco poblado guarda entre sus calles folclor y pirámides mayas. Así nos despedimos de este destino que nos llevó por los caminos del Mayap en el estado de Yucatán. Gracias. 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 Gracias.